5,643 personas que habitan esta comunidad indígena serán los beneficiarios directos de la intervención. Inversión que supera los 4 mil millones de colones, incluyendo la intervención definitiva de 12 kilómetros de camino que iniciará una vez terminados los trabajos en los puentes. La falta de fluido eléctrico y lejanía de las fuentes de materiales son dos de los obstáculos que se han tenido que enfrentar. Alto Comte es una comunidad indígena que se ubica a más de 360 kilómetros de la capital, en la parte sur del país. En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes construyen cuatro puentes que cambiarán por completo la vida de las 5,643 personas que según el último censo del INEC 2011 habitan las comunidades de Comte, Alto Comte y El Progreso. Cada vez que los lugareños tienen que salir de la comunidad indígena deben de recorrer 12 kilómetros de camino y atravesar cuatro ríos. Que no representan ningún problema en la época de verano, pero que en el invierno muchas veces los aísla, imposibilitándoles hacer sus compras de alimentos o buscar atención médica, por ejemplo. Este panorama pronto quedará en el pasado cuando se complete la construcción de las estructuras que actualmente representan un 38% de avance. Lo alejado del lugar y las condiciones de la zona hace que sea todo un reto construir esta obra en el sitio. Por ejemplo, los materiales deben acarrearse de una fuente ubicada a 33 kilómetros de la región de trabajo. Pues, al igual que cualquier otro proyecto que se construya en el país, los agregados deben cumplir con altos estándares de calidad que no se encuentran en el propio sitio del proyecto. La falta de fluido eléctrico es otra de las limitaciones que se han tenido que enfrentar. No fue hasta principios de agosto que se colocó un transformador en el plantel del proyecto para suministro de energía, lo que facilitará el trabajo de las 20 personas que en total laboran en la obra, cantidad que podría aumentar en las próximas semanas. La meta es tener para finales de noviembre un 80% de avance global y finalizar la obra en diciembre. Los trabajos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en Alto Comte no terminarán ahí. Una vez finalizada la construcción de los puentes, iniciarán los trabajos definitivos para mejorar los 12 kilómetros de vía, que contempla además la construcción de nuevos sistemas de drenaje, pasos de alcantarilla y alcantarillas de cuadro, cunetas y aceras. El MOV ha estado desde el año 2014 ejecutando trabajos en Alto Comte, en coordinación con las municipalidades de Corredores y Golfito. Desde esa fecha se han invertido más de 800 millones de colones en distintas intervenciones. ¡Gracias!